Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las malas noticias no paran en nuestro Barcelona. Después de la marcha de Messi, al parecer quien se quiere ir ahora mismo es el Kun Agüero. Es flipante. Un medio deportivo acaba de informar que Agüero ya habló con sus abogados para salir ya del Barcelona. El mismo medio informa que Agüero se siente engañado por la puerta que le ha prometido jugar con Messi esta temporada. Yo simplemente voy a decir una cosa. Quien no quiere jugar en el Barcelona, ahí está la puerta. Suerte y adiós. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.